Amigos si tu motocicleta no tiene chispa, no sabes como probar tu CDI, no sabes si sirve o no sirve en este video te voy a decir paso a paso como verificar su estado, vamos a hacer algunas mediciones y estoy seguro que te va a servir si no tienes chispa en tu motocicleta esta es la clase numero 40 del curso gratuito de electricidad de scooter y motocicletas en la clase numero 39 habíamos hecho las conexiones correctas de nuestro CDI del negativo de la bateria al CDI, del positivo hacia nuestro switch, después al apagador e iba a nuestro CDI bobina captadora a nuestro CDI y de la bobina de alta, perdón de nuestro CDI hacia la bobina de alta ahora te voy a decir como vamos a chequear paso a paso cada uno de estos cables, como es lo que vamos a medir asi que vamos a utilizar nuestro multimetro digital, vamos a utilizar un diodo LED, vamos a utilizar tambien la lampara logica, esta lampara logica, aqui en la descripcion del video te voy a dejar el link del enlace me costo 10 pesos hacerla, simplemente es una jeringa, cinta de aislar, dos diodos LED y una resistencia y tenemos tambien con sus dos caemansitos, muy muy facil de hacer amigos asi que vamos a comenzar, primero en nuestro diagrama vamos a tener un cable verde y vamos a tener una alimentacion positiva en este caso, en este diagrama puse la alimentacion positiva con un cable de color negro con una linea blanca en algunos casos puede cambiar, puede ser completamente negro ok, asi que vamos a ubicar aqui nuestro CDI aqui esta nuestro CDI, lo voy a desconectar ahi esta, lo desconecte, es mejor hacer las conexiones perdón, las mediciones con los componentes desconectados ahora si porque es muchisimo mas facil, no te llegas a equivocar vamos a poner nuestro multimetro en la escala de 20 volts corriente directa, asi como lo tenemos ok, la punta negra del multimetro la vamos a colocar en el cable verde y la punta roja del multimetro la vamos a colocar en el negativo perdón, en el cable negro de mi arnés principal ahi esta, tenemos 0, tenemos chequelo 0, 0, 0 voy a abrir el switch y tendremos un voltaje de 12.55 puede ser en tu moto un poco mas, puede ser un poco menos esto va a depender si tienes focos encendidos y la bateria que tal la tengas cargada ok, 12.60 le esta llegando a mi CDI entonces esta listo para comenzar a trabajar ahora, bueno ya hicimos esto esto lo vamos a descartar vamos a checar aqui la bobina captadora los pulsos que le estan llegando a mi CDI esto es para que comience a procesar la informacion asi que vamos a ubicar el cable de color verde con la linea blanca y vamos a ubicar tambien el cable de color azul con la linea blanca ya puedo desconectar las puntas de mi multimetro ya aqui ya no es necesario que las tenga puestas voy a colocar un diodo LED aqui en el cable de color verde con la linea blanca y azul con la linea blanca ahi esta vamos de nuevo a cuenta ok amigos esta practica ya la habiamos hecho anteriormente con el desarmador y con la bobina captadora y ya lo estamos verificando aqui la motocicleta si nosotros tenemos estos pulsos aqui en la moto entonces todo lo que tenemos como de tanto como de cables como bobina captadora se encuentra en buen estado entonces de nueva cuenta con esto que acabamos de hacer checamos que estos dos estaban bien que nuestro CDI que nuestra bobina captadora estaba en buen estado ahora nos falta única y exclusivamente ver la señal que sale de mi CDI a mi bobina de alta que es un cable de color negro con la linea amarilla aqui pues de nueva cuenta voy a volver a conectar mi CDI chequen ustedes ya normal como debe de ser conecto las alimentaciones y voy a conectarlo tambien de este laredo ahi esta ya este ya lo puedo guardar no me equivoque todavia no vamos a hacer una ultima prueba con este CDI aqui de este lado tenemos ya la el capuchon el cable que va hacia mi bobina de alta que seria algo aqui asi nada mas que esta ya adentro espero que se alcance a ver ayayay esta ahi arriba esta ahi arriba la pinche bobina ok lo que yo hice fue desconectar los cables de mi bobina para que esta me quedara libre y cheque aqui chequen aqui ustedes estos dos cables uno pertenece al cable de color negro con la linea blanca perdon negro con la linea amarilla que seria a lo mejor este y el otro pertenece al cable de color que es verde totalmente en mi diagrama serian estos dos cables el este y este estas serian las puntas de mi de mis caimanes que acabo de poner que son estas de aqui ahora voy a utilizar mi lampara logica la punta verde la voy a conectar en el color verde de mi bateria la punta roja la voy a colocar en el en el positivo de la bateria ok aqui con esto bueno pues ya mas que nada les dije que en la descripcion tenemos el enlace que nos va a llevar a la realizacion de esta lampara que es muy muy facil de hacer muy economica si lo pongo aqui mi lampara entonces va a encender el foco verde chequen ustedes encontre el negativo enciende el led verde y el rojo no enciende porque encontre negativo ahora si la paso del lado de aca enciende el rojo porque encontre positivo y el verde no me enciende para nada asi que vamos del lado de aca voy a colocar cualquiera de estos de estos cables puse la imagen oscura para que se alcancen a ver los leds este cable perdon voy a contactarlo en la punta de mi lampara logica y vemos que me enciende el cable el led verde entonces este cable tiene el negativo ok que va hacia mi bobina de alta el otro que tenemos aqui lo voy a conectar y no me va a encender absolutamente nada ok este es el que viene del cdi que es el cable de color negro con la linea amarilla asi que el otro cable esta bien vamos a checar los pulsos que me va a mandar mi cdi si no te manda absolutamente nada tu cdi esta dañado si te manda los pulsos tu cdi esta en buen estado marchazos ya estuvo entonces amigo si a ti te salio esto osea si si te encendio y tu moto aqui no tiene chispa en el capuchon hay que checar continuidad de mi cable o en otro caso pues ya esta ya esta dañada porque estos cables van conectados aqui asi tanto este como el otro van conectados en este extremo y de aqui sale hacia tu cable de tu cable de tu capuchon y de tu capuchon hacia la bujia retira aqui este desatornillalo y ponlo aqui al al motor si te sale la chispa seria problema de la bujia o de el capuchon pero en este caso seria un poquito raro que la bujia ya no te este dando chispa ok con todas estas comprobaciones que acabamos de hacer con el multimetro con el diodo led y con la bobina captadora hemos comprobado que efectivamente la motocicleta esta perdón el cdi esta en buen estado me esta mandando un pulso de salida bueno entonces ustedes aqui se preguntaran oye entonces esto porque tenemos el apagador aqui y lo tenemos y lo tenemos aqui en estos en algunos casos estarian manejandose el cable ah si perdon en algunos casos tendriamos positivo de bateria al switch del switch a este y de aqui hacia mi cdi si yo le quito aqui el positivo entonces el cdi no va a trabajar necesita el positivo y si le quito aqui por ejemplo este de aqui este cable de color azul con blanco a pesar de que tenga alimentacion este la bobina captadora no me va a mandar la señala a mi cdi y mi cdi no va a procesar absolutamente nada y no va a mandar información o pulsos a mi bobina de alta vamos a checarlo desconecte nuevamente el cdi de la motocicleta y puse la punta de mi multimetro en el cable de color azul con la linea blanca ok y lo puse en la escala de continuidad vean ustedes ahi esta la otra punta del multimetro la que sea la voy a colocar en el negativo de la bateria y lo que estamos eh dándonos cuenta es de que no esta sonando mi mi multimetro ok no hay continuidad y si vamos aqui a mi boton se encuentra en la parte de abajo aqui tenemos circulacion de corriente ahora lo que voy a hacer es presionar este asi aqui la moto se apaga vamos bueno osea en teoria ya si vamos manejando y la apachurramos la moto se apaga voy a colocar la punta de mi multimetro en el negativo de la bateria y ahora si me esta sonando ok ahi si esta sonando voy a volverle a apachurrar y no va a sonar no suena la apachurro para apagar la moto aun con la llave en ignicion y esta sonando una continuidad lo que estamos viendo entonces es que cuando nosotros apachurramos este asi hay continuidad del negativo de la bateria con el cable de color azul con la linea blanca por lo cual si aqui tenemos una señal negativa y aqui tenemos una señal negativa como les dije hace un momento no va a llegar esa informacion a tu CDI por lo cual a pesar de que esta alimentado permanentemente nada mas no va a trabajar ya una vez que le damos aqui ya tendremos una linea completa de aqui hasta aca espero que haya quedado clara esta informacion ya sabes aqui en los comentarios escribe la duda que tengas y yo te la sacare en una video respuesta soy Lomno activo de MecanicaMotosTV deja tu poderoso like nos vemos en la clase numero 41